Pablo Un saludo para Somos el Espectador con muchísimo cariño, Sofi Corral La Voz con Elegancia Música Sofi, qué gusto estar contigo cómo te sientes hoy en este reconocimiento que te dan los mariachis de México Súper contenta, muy muy agradecida con el señor Chucho López por haberme invitado a esta hermosa noche y este hermoso evento Muchas gracias. Cuéntanos has estado con mucha actividad con la música de mariachi, cuéntanos Es correcto, hemos estado ahorita en algunos lugares cantando en eventos privados también, entonces bueno estamos súper felices de interpretar esta maravillosa música mexicana claro que sí, muy orgullosa La gente que te quiere seguir, dónde te puede encontrar, cuáles son tus redes sociales Mis redes sociales son Sofi Corral Oficial Facebook, Twitter y Instagram con muchísimo gusto, ahí me pueden encontrar Pues enhorabuena y un merecido reconocimiento Mil, mil gracias, Somos el Espectador lo mejor, lo mejor en periodismo, muchas gracias